Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar Aquel agua tan fría y tu forma de nadar En el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos Yo secaba tus manos, tú mirabas una flor Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol En el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos Allí nada ha cambiado, nuestro río sigue igual Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar En el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos Nuestro amor en el río, tú también me querías La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar El tren va muy despacio El tren va muy despacio Para llegar La gente duerme en el vagón Mientras por las ventanas, muy débilmente, se cuela el sol Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar Entre mi gente, encontraré la felicidad Casi dormido, puedo mirar Las cosas que a lo lejos, ya para siempre, me retendrán Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar Entre mi gente, encontraré la felicidad Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video